El jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, recibió esta mañana en Casa Rosada a Susana Trimarco y ratificó el apoyo del Gobierno Nacional a su denodado esfuerzo en la búsqueda de su hija Marita Verón y la lucha contra la trata de personas y la prostitución. Susana Trimarco, por su parte, expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido en estos años por la presidenta Cristina Fernández y recordó que la primera persona que la ayudó en la búsqueda fue el entonces presidente Néstor Kirchner. En este sentido, Aval Medina, quien estuvo acompañado en la reunión por el secretario de Gabinete Facundo Nehamskis y el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimarro, ratificó el compromiso de la presidenta en la lucha contra la trata de personas y la prostitución y destacó medidas como el Decreto de Protección Integral a las Mujeres que prohíbe avisos que promuevan la oferta de servicios sexuales en los medios de comunicación. María de los Ángeles Verón está desaparecida desde abril del 2002 y sería víctima de una red de trata de personas. En la búsqueda de su hija, Susana Trimarco logró recuperar la libertad de más de un centenar de mujeres y en el 2007 fundó la Fundación María de los Ángeles en donde se reciben denuncias y se brinda asistencia a las víctimas de trata de personas.